¿Me los va a hacer en cierto orden específico o puedo elegir yo? ¿O por qué me sale este tiempo de carga? ¿La nave mola más que la típica nave? Estoy confuso, quiero saber qué tengo que hacer, ¿es un tiempo de carga más largo de lo necesario? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Eso es más EF1 otra vez! Coño, puede saltar esto. No, 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 no. Las formes orgánicas que quieran tomar nota. ¿Ah? ¿Eh? ¿La inteligencia artificial de esta nave no está mal? ¡Qué bonita la vista! Se maneja un poco raro. No es como el más EF1, es mejor, pero no es mucho mejor. Por lo menos se han inventado la excusa de poner un vehículo medio volador, medio overcraft, para que no saliera tan parda como en el vehículo del más EF1. Y ese vehículo hacía lo que quería en las superficies un poco inclinadas. Este se maneja un poco mejor. Bueno, supongo que estoy yendo bien. ¿Esto puede disparar? ¿Qué especie de animal eres tú? ¿Qué es eso? Es mitad ciervo mitad canguro y tiene la trompa de una especie de... 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 de ornitorrinco raro, macho. ¡Efectivamente! ¿Ves? La inteligencia artificial esta sabe lo que se hace. ¡Hola! ¿Es el enemigo? ¿Soy un sitio de aterrizaje? ¿Soy algo que coger? ¿Qué soy? ¿Qué es eso? ¿Puedo dispararle? ¿Puedo bajarme? Con cuadrado cambio la cámara. Pero eso parece algo importante o medianamente importante. Pusa círculo para desplazarse a la estación Vulcano. Pero... ¿Con círculo me puedo bajar? ¿Puedo ir a... ¿Puedo ir a... ¿Puedo andar? Esto tiene que ser algo, maldita sea. Estoy tocando todos los botones que se me ocurre. Mira, con L... Con L1 creo que hago un turbo. Vamos a desplazarnos para allá. ¿Qué pasa? Tu sabes. ¿Qué pasa? Nella isla... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con luna... ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a la estación ? Con luna... Puedo cambiar el equipo He empezado esta misión con Tali, con Garrus Y con Tali y con Garrus la voy a terminar He subido de nivel, luego tengo que recordar ponerme los puntos que me habrán dado Ah, son mechas de estos Hipergenéricos Pero con el poder de la inteligencia artificial No son nada contra el poder de la nave esta nueva Anda, sigo montado en la nave pez esta Vale, se ha cortado Tengo un plan Tirar para adelante con turbo Guay Toma la precaución por donde me la meto En serio, tengo que pasar solo cuando está cerrado ¿Qué pasa si le doy alguna...? Vale, justo se hace Uh, vale, tira para arriba Tira, vuela Vuela, estúpido Eh, je, je Vale Me están disparando Que poco dura esta nave La próxima vez dispararé a todo lo que vea Esta nave no dura una puta mierda Vale, ese tiempo de carga ¿Por qué es ese tiempo de carga? ¿No debería ser el de la navecita? A lo mejor cada vez que muero siempre sale ese tiempo de carga Como genérico Nunca me fijé Ah, dios ¿Por qué? Si la misión ya está cargada Tienes que cargarla otra vez Ahí Bueno, este vídeo ya lo he vivido Bueno, segundo intento Por aquí no hay nada, ¿verdad? Intentarlo sería suicidarme Vamos a pasar de todo No llego A ver, ¿tú me disparabas o no eras tú lo que me disparabas antes? Ah, eras tú No, deja de dispararme No quiero que me dispares ¿Le estoy haciendo algo? Ha dejado de dispararme, pero... No, no ha dejado de dispararme Tengo una idea Que te den por culo Paso de ti Oh, oh Oh, oh No pasa nada Coño, se ha curado Vale, ¿esto qué es? En serio, siguen apareciendo estas cosas Pero no sé para qué sirven No hay nada Me curan Es un checkpoint A lo mejor es un checkpoint Pero me han puesto un laberinto Vale, por aquí no era Por... Hola Por aquí tampoco Ah, no hay objetivo Claro, con dos cojones Como el vehículo este nos autodestruye En cuanto le disparan cuatro balas ¿Quieres que me ponga ahí? Y tendría que cruzar a la otra esquina ¿No? Bueno, técnicamente Con lo de saltar No debería tener mayor problema Vale, está la cosa un poco precaria Perfecto Vale, hemos hecho ya el frogger suficiente Podemos matar gente Aterrizar el puto vehículo Aunque si lo miras por el lado bueno Lo bueno que tienes Todo el vehículo Es que solo sale una vez En todo el juego Probablemente No como en el más efectuano Que salía cada dos por tres Y esto Si me he quedado mirándolo Y le he metido un disparo a posta No sé por qué ¿Por qué no lo he usado para subir? No lo sé Hola Es el enemigo ¿Puedo entrar aquí? Sin permiso Ahí puedo andar Porque ahí me apetece una puerta La inteligencia artificial de esta nave La apoya ¿Por dónde me puedo bajar? ¿Puedo bajarme siquiera? ¿Tendría que aparcar aquí? ¿En el típico garaje? No sé Ah, menos mal Vale Vale, dos cosas Ah, hola Antes no estabais aquí ¿Dónde está la salida Y dónde está la entrada? Vale Eso es la salida Ahora lo sé Que no me gusta Me podían haber dejado fuera No me gusta no saber Dónde estoy También puede haber mirado por la ventana Claro No, se me ocurrió Era muy complicado Bueno, esta es la instalación geotérmica Aquí no debería haber muchos enemigos Y en cuanto Ah, pero son mecas Loki Estos son inútiles Por naturaleza Inútiles Inútiles Ahí está Vale Esto es importante Vale Algún sitio para llegar Con el vehículo Más adelante No me digas Que nos hemos bajado Solo para esto Como odio Esta inteligencia artificial Que mucha hija de puta Me jode Porque te grita Al oído Y me deja sordo No puedo meterme Por aquí A lo Yo que sé Vale Esta Definitivamente Esta instalación Solo sirve Para activar Eso de ahí Vale Buen trabajo Muchachos Volvamos a la nave Había Que había Cuatro mecas Loki No ha sido la misión O sea No ha sido la parte De la misión Más interesante Del universo Pero supongo Que aún nos faltará Bastante Si me ha dejado Cambiar el equipo A las personas Que llevo en mi equipo Significa que esta misión Aún le queda A ver He activado No sé qué Y no sé dónde No serás tú Lo que he activado Sí Eres tú Lo que he activado Madre mía La nave Podría ser peor Podría estar en el coche Del más F1 Más mal que lo jubilaron Oh no 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 Corre Corre Hay una torreta Corre Venga hombre Me tomas el pelo Bueno No tengo nada mejor Que hacer Mamá Mamá Se hunde Tengo que llegar ahí ¿A dónde tengo que llegar? A ver Esto está Tendré que llegar Para allá Imagino Cuidado que quema Vale Aquí hay muchas cosas Por ahí puedo subir Así normal Guau Que sí puedo Aquí tiene que haber algo Veste a la mierda Oh Esta vez Estas se pueden romper No 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 Intento apuntar Con el L1 Y el L1 Es un turbo Hacia adelante No ha sido la mejor idea Del mundo Pero eso de ahí Se puede matar Si quiera No le he bajado Nada de vida Pero tiene que haber algo Tanta Tanta seguridad Espero que sea algo Si no me cagaría en Dios Me devuelves aquí Que cabrones hay que ser Vale Tiene que haber alguna forma De reventar estas torretas Porque creo Juraría que le estaba apuntando Medianamente bien Pero A ver Tú tienes vida Voy a practicar contigo No estoy acertando ninguna ¿Verdad? Les baja muy muy poco Voy a intentar una vez más A lo mejor es que tengo que apuntarle al cuerpo Y no tengo que apuntarles a la cabeza Como estaba intentando Si parece que apuntando al cuerpo Les baja poco Pero les baja Es que se maneja esto regular Vale Se ha muerto Y aquí tenemos otro círculo De los que no sirven para nada ¿No? Seguro que esto tiene que ser Para algo súper importante Y súper necesario Y por no saber hacerlo Tengo que estarla cagando Pero vamos Yo no veo nada Cuidado Plataformeo en nave A quien se le diga Vale A ver Tengo dos opciones Tirarme por donde me he tirado antes O tirarme por aquí Por aquí Tiene pinta de De avanzar Hacia donde hay Que ir O hacia un montón De rocas Sin nada interesante Y un círculo Un círculo de los que no sé Qué coño son Ni para qué coño sirven Pero aquí está No en serio ¿Esto para qué cojones es? Para algo importante seguro Madre mía Porque me dejan explorar por aquí Que me la voy a meter Me voy a Me voy a Me voy a meter un ostión Por ahí era por abajo O sea Que por ahí no es Pero estas cosas de aquí Tienen que ser para algo Para algo que soy incapaz De adivinar para qué es Pero ahí están Vale Por ahí continúo Oh dios Me van a hacer luchar Contra la corriente Ahora después No tengo ganas ninguna Y también puedo meterme Con las estúpidas Estas Seguro que Seguro que matar a esto Solo me sirve para desbloquear Otro círculo o algo así Como si lo viera Oh dios No fuera No puedo con ellas No puedo con dos a la vez No hay forma humana De que lo haga yo esto Voy a pasar Hay otro Hay otro círculo Lo único que sé es que Hay otro círculo de estos En el suelo De los que he estado viendo Un montón Desde el principio Y no he podido hacer nada Con ellos Se me está ocurriendo una cosa En el primero De todos los círculos Había algo Que a mi me parece A más de la impresión De que eran bombas Seguramente Tengo que coger Esas bombas Y dejar una En cada sitio De esos Y a lo mejor No es ahora A lo mejor Es después A lo mejor Tengo que volver A coger las bombas Y poner una En cada sitio E irme Y una de ellas Están casi todas Al lado de torres Pero una de ellas Está al lado De dos torres La que intento hacer ahora Está al lado De dos torres Y esa no me la voy a hacer Ni de coña Espero que sea una misión optativa Porque no me está apeteciendo nada Pues a dos torres No hay forma O sea No he conseguido matarlas Cuando hay una sola Vale Pero ese sitio Es demasiado pequeño Para maniobrar Y hay dos torretas Y vamos a continuar Por aquí Que es lo peor Que puede pasar Vamos Calidad Vale Como no sea aquí Me cago en la hostia Ajá Menos mal Me estaba preocupando Digo no veo ninguna puerta Pero me teletransportarán Hacia adentro Como antes Supongo Efectivamente Hola Coño Se lo han metido aquí dentro Y todo No quiero que me espíes Así ya va a empezar Contenor explosivo Y si antes de entrar Y hacer nada Le disparo ya ¿Qué pasa? A ver A ver a ver a ver Esto era con Esto de aquí Y así Con un 6 y con un 4 ¿Qué hemos hecho? Creo que ha bajado la presión O algo de eso 10 a 1 10 a 1 Que he aumentado la presión Cuando le he disparado yo Al explosivo Y lo he bajado Cuando yo mismo Le he dado eso Vaya por dios Siempre hay algún listo Que nos rompe Justo O sea ¿Cuánto tiempo llevará funcionando Esta mierda de instalación? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuanto he pasado yo? Ay Se va a caer Oh gente Ey Es una fábrica de construcción Por favor Vamos a ver No Porque Es una cinta transportadora ¿Se están moviendo? Moriros ya No Simplemente eran estúpidos Estaban yéndose Inteligencia artificial Me caes Pero como el puto culo Deja de gritarme A la puta oreja Que no te he hecho nada Vamos por culo el mecha Tengo uno detrás mío ¿Verdad? No Pero me lo había aparecido Debe ser Garrus Aquí moneando ¿En serio? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿En serio? ¡Ah! Ahora todo tiene sentido No enemigos aquí arriba ¿En serio? ¿No hay enemigos? ¡Qué bien subes macho! ¡Muy bien Separ! Así mejor Vale ¿Cómo? Va ¿Cómo coño Te las has apañado Para morir ahí Si no hay enemigos? No, espera De repente sí que hay Anda Como quede nada más Que se meca Te despido Vale Esto no estaba Hace un segundo Se me ocurre una idea No morir Y lanzales algo Por favor No me ha dado tiempo A no morir Eso No estaba ahí Hace medio segundo No puedo estar tan ciego Pero cuando ha muerto Garrus Ahí no había nada Y me he girado Lo he ido a revivir Y de repente hay Tres torretas Disparándome sin parar Claro ¿Cómo no voy a morir? Si hay de repente Tres torretas Que han salido de la mierda Pero juraría Que eso no estaba ahí Hace un segundo No es posible O vamos O me estoy quedando ciego Ya totalmente O esto no puede ser Al principio del todo Bueno Tampoco había Una gran cosa Había cuatro robos Y poco más Y tres torretas Que salieron de la nada Claro Eso también hay Hola Le voy a tocar A todo al azar Y dame tu paz de datos Y me voy por el otro lado Es que no sé Me estoy alampando demasiado Voy a tomármelo con tranquilidad Esto no No gano nada Por correr más Hola Muere Podéis atacar vosotros también Gracias Te lo puedes creer Me cago en la hostia Que casi me matan No tengo a nadie Tenía uno detrás Tenía uno detrás Vale, vale Eso explica muchas cosas ¿Cómo es posible Que siempre tenga Alguien detrás? Si te vas a levantar Mañana ¡Para la otra! ¡Para la otra! ¡Para la otra! ¿Eh? Es que vuelan Ya decía yo Que antes no estaban ahí Se van por colocando En distintos sitios Antes ni las había Pensaba que no quedaban Ni enemigos Y estaban por ahí Moneando las putas torretas Que tocan mucho los huevos Por cierto Ahora está guardando datos Ahora las he debido matar Pero juraría Que la otra vez También se quitó la música O salen más O no me lo explico Pero yo no maté a esas Las debieron matar los aliados A ver Vamos a subir arriba No hay nada Voy a romper esto Sigue sin haber nada Vale Bien Por lo menos Ya va mejor que antes Me doy la vuelta No hay nada todavía Vale, bien Y por aquí sí que no hay nada De nada Dos puertas Esta me pilla más cerca Así que Hola ingeniero genérico ¿Algo nuevo que decir? Inteligencias artificiales Macho No se les puede dejar hacer nada Y encima te gritan Luego a la oreja Macho Asquerosa Si no me caería mal Si tuviera alguna personalidad Pero es que no tienen personalidad Lo único que haces A matar Y el sonido ese De cuando te grita al oído No me gusta especialmente Más mecaloquis Con un poco de suerte Habremos guardado esta vez Porque sí hemos matado A los enemigos De cuando te grita al oído No me gusta 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 No me gusta